Música Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía Pero porque no quieres mis besos no me vas En ti y muchas cosas más Si a mí solo queda la ilusión de volverte Mi amor tan solo no te sufrirás Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara ni tus caricias Quieres tú me arrollar y vivir contigo Ya estoy en tu espíritu, ya voy a estar contigo Y ahora me conformo, y ahora me conformo Cómo volvete a ver Y ahora me conformo, y ahora me conformo Y ahora me conformo, y ahora me conformo Quieres tú me arrollar y vivir contigo Ya estoy en tu espíritu, ya voy a estar contigo Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Y ahora me conformo, y ahora me conformo Una vez más Yo te daría mi vida Eso se llama Se llama una vez más de lo que les estamos debiendo en esta...